Esta madrugada se registró una explosión por un cortocircuito en la zona de comida rápida del centro comercial Palque Delta en la colonia Narvarte, en la alcaldía de Benito Juárez. Nueve personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas al hospital. Todos estaban trabajando en la remodelación de un local. Aproximadamente 10 personas lesionadas. ¿Cuántas han valorado? Nosotros 5. 3 no ameritan traslado y ahorita creo que 2 iban a ameritar traslado. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.